Hola profesora Cecilia Espirosa, bueno, obviamente también es una de las asesoras que tiene en la parte cultural del municipio, profesora de la Escuela de Arte, pero acompañando este proyecto, profesora, buenos días. Sí, la verdad que es muy grato recibir la visita de este equipo de filmación, viene a hacer registros de la actividad de los chicos de la Escuela de Artes, en este caso la promoción 2017 y la promoción actual que también está trabajando con el convenio del municipio y la escuela, así que es, digamos, un orgullo pertenecer a la Escuela de Arte como docente porque hacemos notoria la calidad humana y la calidad de servicio que nuestros alumnos brindan a la comunidad. Esto del proyecto y la calidad de servicio que se presentan, ¿cuáles son, profesora? Desde lo estético, la ornamentación de los espacios públicos con esculturas, en este caso, por el proyecto presentado el año pasado que obtuvo una distinción, y actualmente se está, todavía se continúa trabajando con los relieves de imágenes religiosas para el camino de la fe y el mural que tiene una dimensión muy importante de la independencia que está en el espacio del centro cívico. Un proyecto que se ha ido afrensando y que obviamente ha ganado su espacio dentro de la institución también. Sí, además, los chicos que ya están en tercer año, eligen la especialidad, ellos se van proyectando a quinto. Por ejemplo, yo soy profe en quinto, en tercero, pero en cuarto ya están preguntando y qué vamos a hacer en quinto porque quieren dejar su huella. Eso es positivo y además es alentador. Si bien soy docente, pero soy artista plástica, entonces dejar esa huella de que se puede vivir del arte que no es algo secundario y que es valioso para el progreso de una comunidad. En ese sentido, lo del municipio ha sido una parte muy importante en el proyecto también. Totalmente, porque como bien se sabe, el arte no solamente nace de las ideas, sino también desde lo material. Y justamente se ven muchos murales porque el material con el que se dispone para el mural, la pintura por ahí es accesible para uno o para los chicos, hacemos diferentes actividades, pero las esculturas necesitan de un material que para solventarlo es aún mayor la inversión económica que se necesita. Las esculturas que están en el ingreso del municipio, hierro, cemento, todo el desplazamiento, el esfuerzo físico también de ubicarlas, todo eso lo valoran ellos. Y creo que las personas que tal vez no son asiduas a muestras o a lo mejor no ven el detrás que hay de cada obra, de cada producción, los chicos lo cuentan en la casa y eso se va difundiendo más. Gracias. 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 Gracias.